El pederasta Daniel Galván ha sido trasladado a la Audiencia Nacional. Galván, cuyo indulto revocó Marruecos, fue llevado hoy a la audiencia para comparecer ante el juez. Marruecos revocó el indulto después de que se produjera una oleada de protestas y manifestaciones. Una representación oficial marroquí mantendrá hoy un primer encuentro con el Ministerio de Justicia para buscar una salida. Al parecer Galván fue liberado cuando en principio iba a ser trasladado de una cárcel marroquí a una española. El Partido Socialista ha exigido al gobierno que aclare cuál ha sido el proceso de toma de decisiones que ha conducido a la liberación del condenado por pederastia. Fue conducido a la Audiencia Nacional en un furgón policial. Daniel Galván fue detenido ayer por la tarde en un hotel de Murcia.